Bueno, estamos acá celebrando los 40 años de democracia, así que hemos hecho un popurrí de temas nacionales, porque es una fiesta, insisto, me parece que esto es una fiesta, y vamos a continuar la semana que viene con clases didácticas en el Rosarito Vera y finalizando con, cantando con los niños el día jueves, van a cortar la calle, ahí en la General Paz al 1100, así que vamos a cantar junto a los niños. En esta primera instancia, aquí en la biblioteca, con muy buena presencia de público. Así es, nos sorprendió porque generalmente los días viernes, por ahí suele haber menos afluencia, pero bueno, muy contentos, así que bueno, todos de festejo y celebrando, así que muy felices. Decía que han elegido repertorio nacional para esta ocasión. Así es, todo repertorio, bueno, federal, entonces tenemos este tango de Buenos Aires, tenemos cueca, tenemos el cuarteto, tenemos este, y bueno, y el himno, digamos que es como la cigarra, ¿no es cierto?, emblemático para, bueno, para estas fechas. Por último, profesora, ¿cuál es la importancia de abordar este tema de los 40 años de democracia desde el arte? Y es fundamental, o sea, yo no lo he vivido, pero sí la cuestión de siempre el arte estuvo vinculado como con la rebeldía, entonces en los años de dictadura que la cantidad de artistas que se han exiliado, entonces me parece que es una forma de expresión importantísima y bueno, y acá estamos, diciendo presente.